No especial, es un invitado de lujo, impresionante, uno de los mejores futbolistas que estos ojos han visto. Que no lo quiera mucho es una cosa, pero quitarle crédito es otra. Hoy nos acompaña Gistro Stoichkov. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Bien, 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 Gistro, muy bien. Te veo con un color bastante barcelonista. No, lo que pasa es que me toca grabar después algo de Navidad, entonces tengo que mantener un poquito el rojo. Está bien. Pero si se preguntan por qué no lo quiero tanto, pues tengo unos muy malos recuerdos de él en 1994, cuando elimina a la selección mexicana. Y nos hiciste la vida imposible. ¿Aún de esto hace veintitantos años? Pues ni modo, me crecí. Veinticuatro años. Me tocó crecer viendo este jugador. ¿De este sufrimiento? Sí. Ya no juego más. No, no, ya sé que no. No pasa nada, pero a ver. Aparte, madridista. Nosotros como, bueno, antimadridista, esto sí que le sabemos que es otra cosa. Pero te digo de verdad, a la que la selección de 94 yo creo que era la mejor de la historia de México, sin duda. Con los jugadores que han tenido, con la gran responsabilidad que han tenido. Pero en el fútbol, sabiendo que a veces no siempre que estás planificando va a salir en el campo. Porque en aquel momento mi selección era mucho más fuerte. La mejor. Porque el balance que estamos haciendo, digamos, eran que mis compañeros jugaban fuera de Bulgaria. De 24 que estamos en el Mundial, hay 18 que estamos jugando fuera. Y jugábamos en Barcelona, en Oporto, en Stuttgart, en Sporting de Lisboa, en Austria y Viena. O sea, equipos grandes. Y además, el propio jugador era titular indiscutible. Titular indiscutible. En cambio, en México tenía grandes jugadores, sin duda hay que reconocerlo, porque todos somos amigos y nos vemos muchas veces por México o por programas. Y da que esta selección tenía a los jugadores determinados, sabiendo cómo tenía que hacer. Pero el momento de tirar penales, yo creo que se asustaban. Gracias por el comentario final, que no me dolió nada. No, 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 ni mucho nada. Pero la verdad es que siempre darle crédito a esa selección, la de ustedes de Bulgaria del 94, junto con la de Rumanía, yo creo que fueron las que marcaron mucho la pauta futbolística dentro del rango para llegar en las fases finales. Pero comenzó todo con Rumanía. Sí, no con Gika. Hay que reconocer con Gika Hagi, Gika Popescu, Bogdan Stalea, Marius Lakatos, Velo Dedici. Sí, porque nuestros países eran muy cerrados. Sí. O sea, hay que reconocer que el comunismo no te dejaba de desarrollarte mucho, ¿no? Dentro de tu país, sí, pero, digamos, para futbolistas de salir fuera y de competir con los grandes era muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando se abre la frontera, hay muchos jugadores de Rumanía, de Bulgaria, salen. Luego, cuando ya pasó, todo lo que pasó en Yugoslavia, todo lo que era Yugoslavia, de 24 millones de habitantes, ahora son seis países diferentes. Pero fíjate en estos seis países que compiten. En Coruatia. Sí, claro. En el mundo. Davor Schuker, campeón de Europa. Sí. Máximo goleador de Mundial. Y Estrella Roja, campeón de Europa en el año 80 a 91. 91. Jugadores grandes de aquel país siguen disfrutando. Sí, claro. Yo creo que hoy, más que nunca, hay jugadores que destacan a los dos equipos grandes. Sí. Díganse, Rakitic, que está en Barcelona, en Modric, que está en Real Madrid. Hay jugadores que están en Atlético de Madrid, en Bayern Múnich, en Juventus. O sea, hay mucho material en países de este. Sí. Hay que reconocerlo. Y toda esa región, la verdad, es que ha sacado futbolistas con muchísima clase. ¿Quién era mejor? Hachi o vos? Mi compadre, yo soy algunos meses mejor que él. Algunos meses. Ten así poco más pronto que él. Sí, sí, sí. Pero somos cuates, somos íntimos amigos, soy padrino de la boda. Me voy muchas veces en Rumanía y él viene a mi casa en Bulgaria. O sea, tenemos una mezcla de grandes amistades, porque la familia y los niños siguen creciendo juntos en Barcelona. Y de verdad que a mí nunca me ha gustado comparar, porque de comparar es algo como perder la esencia del deporte. Y yo a mi deporte le amo mucho. Sí, no lo dudo. Le amo porque comparar, ¿para qué? ¿A quién vas a comparar? No se puede porque es un deporte conjunto, un equipo que cuanto gane, equipo, todo el mundo gana. Y cuanto pierde, todo el mundo pierde. A veces que entrenadores, cuando pierde equipo, dicen, no, este fue el culpable. Y cuanto gana, dice, gané yo por el sistema. Por el sistema y por mi forma de jugar. Y ya tuviste la oportunidad de ver jugar a su hijo, Giannis. Sí, absolutamente. Creció delante de mí. Dicen que es una maravilla. Giannis es un chico que es mejor que su padre. Sí. Que su padre tenía solo la zurda, con la derecha le apoyaba para no caer. Giannis tiene las dos pernas. Sí. O sea, no sabemos si es zurdo o destro. Es impresionante. Juega con nosotros. Tenía la oportunidad de estar conmigo en Bugaria. Yo fui a Rumanía a jugar un partido. Y de verdad que Giannis es un chico que tiene mucho potencial. Ahí está, vendido en Fiorentina. Ahora Fiorentina le cede a equipo de Gika, donde está en Constanza. Pero tiene una progresión espectacular. Sí, ya debutó, si no me equivoco, con la selección. No, no, debutó la semana pasada. Sí, la semana pasada. Te puedo hacer una pregunta, Gistro. Yo sé que es por tu barcelonismo, pero ¿de dónde viene ese odio, enojo hacia el Madrid? Es blanco. El blanco lo uso solo cuando juego con mi selección porque es mi país. Ah, bueno. A ver, odio deportivamente. Sí, no, no, claro. Hay que inderlo porque hay muchos charlatanes que hablan por Madrid y no saben qué hablan. Odio deportivamente. O sea, cuando, yo digo, odio a Real Madrid cuando está en la cancha. Ahora, tú sales fuera del terreno de juego, pregunta Botragueno, Don Emilio Botragueno. Don. Don. Pregunta Michel. Pregunta a Iván Zamorano que todos los días estamos así en una edición. Sí. No hay odio. No, claro. O sea, deportivamente sí, porque yo tenía que defender a Barcelona. Sí. O sea, obviamente, cuando yo salgo de un país cerrado y Barcelona me abre la puerta y me da esa responsabilidad para defender colores de Barcelona, obviamente, que tienen que olvidados. Igual que de español, igual que otros equipos, deportivamente. A mí, dentro del terreno de juego, me importaba muy poco quién era delante de mí. Pregunta a Iván Zamorano. Iván Zamorano estaba a punto para romperlo, para no jugar nunca más. Por un balón así dividido. Pero, claro, terminó partido, le cogí con mi coche, me fue a mi casa, cenamos y decente le metí en avión y se fue a Madrid. Y ahorita ya tiene una buena relación cordial y de amigos. No, no le tenemos. Siempre será. Perfecto. Porque nuestra amistad, nosotros no le compramos. A ver que la juventud, para que entienda algo, que nuestra amistad de aquella época no le compramos. Le demostramos día al día. Por eso te digo que cuando... Se llama rivalidad. Exactamente. O sea, cuando... Tengo oportunidad de estar con la gente de Madrid. Raúl estaba hace poco con nosotros en Nueva York. Sí. Venido en la fiesta de Univision en Miami y estuve con él. Y fíjate a la gente que hablan y hablan. Sí. ¿Por qué hacemos una foto, uno de Madrid y otro de Barça? ¿Qué quiere que hagan que hace 20 años con homos? Pero la gente no le entienden. No, es cierto. Venden ahí humo, venden ahí por Madrid humo para que no... Bueno, también del otro lado, ¿eh? Desde los dos, de los dos. ¿Pero qué vendes? ¿De qué vendes? Bueno, la prensa. La prensa en España suele ser mucho de tendencia y regionalista. Estoy de acuerdo, pero en esta prensa hace daño. Sí, claro. La juventud, a mí que me hablan de mí de Madrid, me da. Sí. Pero en estos comentarios hacen mal a los jugadores jóvenes. Sí, es cierto. Y si nosotros no les defendemos a los jugadores jóvenes, no les indicamos dónde vamos, dónde van, porque nosotros también hemos tenido dificultad a la juventud. Pero tenemos la gente que le decía, oye, vas a por este camino. Ahora, si eres tonto, no vas a coger este camino, vas a coger el otro y te cojas en el barranco y te caigas y no te levantas. Y por eso se habla tanto de los valores del club, ¿no? Para tratar de limitar que una cosa es una rivalidad deportiva y otra cosa es... El valor de un club nace porque hay gente bien preparada para poder enseñar. Digamos, por ejemplo, la cosa de Barcelona, porque otros clubes no podemos hablar porque no conocemos. Yo hablo de Barcelona, que es el capítulo más importante de Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué Fútbol Club Barcelona ha hecho historia en el fútbol? Porque han crecido con los niños de la casa. Sí, claro. No ha vendido, no ha comprado hasta que estos jugadores acaban su carrera deportiva. A nuestra época, solo tres extranjeros jugamos. Hoy hay mucho más. Claro. Y entonces se gastan mucho más dinero hoy. Porque hoy valen 100 millones y le vas a comprar. O vale 80 y le vas a comprar. Claro. Pero claro, en la casa es tesoro. O sea, fíjate en la historia de Barcelona, los jugadores que han salido de la cantera de Barcelona. Comenzando de ídolo que sigue hoy, que es responsable de fútbol, que es Guillermo Amor. La primera pedra que pone él. Después viene Pep Guardiola. Después viene Busquets. Carlos Busquets, padre de Sergio. Pero después viene Pujol, viene Xavi, viene Víctor Valdés, viene Iniesta, viene Messi, viene Borja, viene Pedro. Fíjate el tesoro Barcelona que han tenido. Y lo dijiste en orden. Entonces, estás ahí. Sí, claro. Entonces, tú ves cómo se trabaja. Entonces, este demuestra el comportamiento y sobre todo la gran responsabilidad que tiene un club para enseñar a los niños. Porque entrar la masía no es fácil. No, no, me imagino. Y la cantidad de niños que quieren entrar para... Exactamente. Fíjate, el niño es en el ordenador del mundo cuánto quiere jugar a Barcelona, o Madrid, o Juventus, o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool, o sea que sea, o Paris Saint-Germain ahora. O Milan, o Inter. Todo el mundo está soñando. Pero claro, tú tienes que tener donde para educarte. Y también tener un don específico para explotarlo. Te quiero ir a preguntar, Gistro, dame el mejor jugador con el... Dame dos, para que no te metas en problemas. Los dos mejores jugadores con los que te tocó jugar. No importa si fueran el Sofía, si fueran la selección de Bulgaria. Dos mejores. Los dos mejores. Selección de Bulgaria y Barcelona. ¿Y jugadores de esos equipos? Ahí no hay. Ahí no hay, es un equipo. Es un equipo. Por eso desapaste de la respuesta. No, 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 así es de claro. O sea, ¿cómo vas a comparar, digamos, en aquella época, el Balakov, o Lechkov, o Trifon Ivanov, que descansa en paz, el número tres que fue con nosotros, o Kupchev, el otro central que era, o Sierakoff en adelante, o Kusterinov. No puedes comparar, porque nosotros nunca se comparamos. O en Barcelona te... Koeman, Laudrup, Christos Tochkov, Formario, Chiqui Bigristain, Eusebio, Amor, Uekovicé, Julio Salinas, Salesanco, Sobisareta, Chape Ferrer. es imposible somos tan amigos que si tú comparas este es mejor que otro no, no por eso te digo que yo disfruté con los grandes del mundo y por eso nunca me vais a escuchar a mí y decir no, este fue así que dices el número 9 claro, el número 9 hay muchos pero Romario es uno Romario está ahí, Van Basten está Gert Müller Ronaldo, Fenomeno son gente que juegan ahí son diferentes cada jugador es diferente por eso te digo que no es para mí jamás cuando dices que es mejor ahora, este o este son diferentes cada época es diferente cada niño disfrutaba con diferentes épocas y algún jugador que te hubiera gustado compartir cancha con él que no sea Messi bueno yo lo conocí a veces cuando tenía 12 años entonces yo conviví con él y cuando lo viste que dijiste ah no, si juega es zurdo cuidado que somos muy pocos son pocos los zurdos somos muy pocos pero le pegan fuerte a la pelota y le pegan bien a la pelota normalmente los zurdos esa es ley de vida el zurdo suele ser normalmente le pega muy bien a la pelota muy pocos hay algunos presidentes de gobierno también son zurdos o son troncos o troncos no, mira de mí se puede hablar de muchas cosas pero más que me quedo con él es la humildad sí la humildad que tiene este chico es fuera de serie porque de fútbol ¿qué podemos discutir? no, nada no podemos discutir absolutamente porque es un mito un mito cuando está acá no hay nadie muy madridista puede ser pero siempre va a aceptar que es un jugador fantástico es diferente han cambiado en el fútbol en las últimas décadas pero hay cosas con mucho más valor en la humildad que él cada día está con los niños su fundación trabaja muy bien ayuda a muchos niños pobres esto para mí es más importante puede tener cinco balones como tiene el balón de oro puede tener la Copa de Europa sí el botín de oro sí pero esta cosa que él tiene dentro del corazón es impecable no lo dudo y la otra pregunta es ¿a quién odiabas? ¿contra quién odiabas jugar? ¿o te daban unas ganas de jugar contra él porque querías me imagino que es uno del Madrid pues mínimo a nivel de clubes pero que cada vez que decías a este me lo quiero llevar pero se llevaban ellos mismos ¿por qué no se han marcado? de verdad yo estudiaba mucho mi contrario o sea no es aquella época nuestra de enseñarte un vídeo sí y de decir mira ahí que es fácil ¿no? con Oporto semifinal yo estudiaba cómo se movían cuando pasan de medio campo por delante pero qué va a hacer un defensor medio campo por delante se va para allá perdió balón y tiene que correr 40 metros para venir a ganar la espalda más fácil la velocidad cuando pasaban cerca de mí ni marcaba yo digo pasa chaval pasa 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 entraba 10 metros para adentro y luego me fui 15 metros más para allá y cada balón perdido ya sabía que si Koeman ya sabía que si Eusebio ya sabía que Amor Gordiola primer pase tiene que darlo ahí a partir de ahí si Ega balón ya voy entonces tampoco tiene que ver mucho o pensar este le quiero llevar somos deportistas sí que hayan algunas entradas un poco más bruscas un poco más que pisas fuerte y todo esto pero eso es parte del fútbol claro es parte del fútbol o sea hoy tantas cámaras que hay te toco te caigas anda var esto para otro se hablan después del partido me ha dicho que soy así me ha dicho que soy por favor sí y el momento futbolístico que más recuerdas siempre va a haber uno que cuando piensas en tu carrera es un momento hay muchos tal vez el himno en el mundial de tu país la primera copa de Europa siempre será la primera copa de Europa sí claro el 20 de mayo 92 no me le quiten nadie después obviamente el 94 para un futbolista de un país tan pequeño que es vulgaria que somos 5 o 6 millones recibir balón de oro y bota de oro el mismo año hay solo 4 jugadores en la historia y de un país gracias a Dios que me abren las puertas y gracias a Dios que Barcelona me adapta sí claro disfruto claro que sí son hay momentos dulces en la vida digamos en el gol contra Alemania de la falta en el cuarto cuarto de final obviamente fue una de las faltas más importantes en mi vida futbolística porque fue el mismo día que mi hija nació tenía el cumpleaños del mismo día me llamó por teléfono papá marca un gol tengo cumpleaños y tal te lo pidió y se ha dado estas circunstancias en el partido en el minuto 73 que quedará en la historia que Bogart empató no Cristo Stoichkov empató Bogart empató contra Alemania y después Lerchkov le remató es cierto bien cuál es la diferencia entre Stoichkov jugador Stoichkov entrenador y Stoichkov persona porque mucha gente tiene una imagen tuya de jugador futbolista hay otra imagen suya de entrenador hay otra imagen como analista y tal vez Stoichkov como persona igual no me he cambiado es incomprendido cuanto tengo que dar doy porque soy directo y directo eso sí es cierto más vale decirte en la cara y decir mira esto va y si te gusta le aceptas si tú no te gusta o sea no te puedo cambiar claro entonces con 53 años para cambiarme en esta vida no me va sigo igual de respeto sí sé dónde puedo llegar sé cómo discutir sé cuánto tengo que cerrar la boca para escuchar la gente que hablen y hacerte un análisis sí y muchas veces no equivocamos pero también es valor para pedir perdón sí sin duda a veces y qué es más difícil ser entrenador o futbolista bueno ser entrenador es más difícil porque dependes de 20 tantos jugadores como jugador dependía de mí mismo no dependía de nadie o sea si tengo que hacerme juego entrenador que me pide en equipo que me pide yo soy disponible a partir de ahí todo es mío entonces yo tengo que estar concentrado 90 minutos no tengo que fallar tengo que hacer los pases precisos no ser egoísta esto le odio ser egoísta en el campo es peor de todo lo que se puede pasar entonces para mí para entrenador es mucho más difícil de estar dentro de un vestuario me tocó cuatro años de selección luego me tocó en el Celta de Vigo luego me tocó en South Africa luego me tocó una temporada y medio en Bulgaria intenté de hacerlo la mejor manera que un jugador se siente cómodo entonces entrando dentro del vestuario jamás hablaba de los jugadores qué tiene que hacer tú vas a hacer esta falta tú vas a hacer este movimiento igual que cuando jugaba yo era impensable impensable tengo un libro de Mister que descansa en paz me decía Cristo cuando entras en un vestuario un día se ve ese entrenador nunca digas a tus jugadores yo he hecho esto la palabra yo no la utilizo claro por qué si yo le hago prisión a este jugador un joven joven de 16, 17, 18 años qué tiene que ocurrir cómo tiene que moverse cómo tiene que decir pase cómo hay que terminar la jugada es una prisión extra para el propio jugador entonces dice mira Mister la he hecho por eso han ganado el Balón de Oro y yo qué le voy a hacer hay mucho más prisión entonces cuando yo entraba en el vestuario quitaba la prisión de todo el mundo es por lo que dicen que también a veces los hijos no salen mejores que los papás porque llevan y cargan el nombre vamos a ver si en el caso de Gianni con hay muchos casos de esto por eso digo que para un entrenador es difícil primero de entrar de saber la mentalidad de cada jugador yo estudiaba cada jugador o sea hablaba con los padres hablaba con sus amigos hablaba con sus profesores sin saber a nadie a mí no me cuesta estando en Bulgaria llama una llamada y digo oye necesito saber comportamiento en este en este entonces me hago una idea donde me puedo llegar más fácil que él no nota esta prisión empatizar con el jugador ponerte en sus zapatos para que nosotros en Bulgaria tenemos un costumbre que vamos en sábado o domingo martes a la tarde cena con la familia todos los martes o cada miércoles o sea depende del equipo como 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 le nota o nosotros como entrenadores debemos a ver miércoles vamos a entrar por la mañana comemos a la noche pero jueves a la mañana no entrenamos a que duermen poco más en la tarde entrenamos o martes hacemos la cena miércoles es día off y jueves entrenamos o sea estamos estudiando cómo van a coger este horas libres y cómo van a disfrutar con la familia porque también somos humanos o sea no podemos decir siempre dale 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 tienes que jugar tienes que ganar tienes que dar a veces hay que dar poco de libertad pero ellos saben que cuando le doy un día libre al día siguiente cuando vienen para entrenar además vale que estén bien vale papá a que no suda si el que no suda no va a estar jugando pero estoy contento de verdad que todos los equipos donde he estado comportamiento de los jugadores excelente y en tu última faceta como comunicador como analista espectacular te gusta es mucho más relajado bueno relajado de la manera que también tienes íconos de periodismo claro en cualquier canal Martapia está Pedro Bermúdez está José Luis Salido está Profe Bercamonte está Pablo Ramírez está Diego Balado está Félix Fernández los veteranos de la guerra entonces Alejandro Berry Edgar Martínez nos pasamos de bomba de bomba ahora ex jugadores que está también otro compañero es un argentino que es Iván Cansancio espectacular pero Adriana Monsalve Lindsay Cassinelli Anacati un equipo joven de una parte pero los veteranos me ayudan mucho claro Mark Rosas Iván Zamorano Carlos Pavón yo mismo si te tocó con Mark si en su momento cuando salió me indican nosotros escuchamos que hablan ellos entonces para nosotros como exfutbolistas es fácil cuando le escuchas de qué manera hablan pero claro hacer análisis de una jugada nosotros siempre tenemos algo a favor que estuvieron ahí estamos allá claro que estuvieron ahí saben exactamente cómo se ve por qué ha venido este balón por qué se ha marcado gol por qué este jugador ha venido en esta zona libre por qué este jugador se movió al otro lado y abierto el espacio hay cosas de fútbol que me ayudan mucho y de verdad que estoy contento de Phyllis no te has arrepentido de tu paso no es más rico aparte con giras pero mucha responsabilidad fíjate que te digo o sea yo procuro de no de no criticar hacer un análisis constructivo hacer digamos una crítica positiva claro siempre esto es importante ojo una crítica positiva siempre tú puedes dar un una cosa que el mismo jugador o mismo entrenador cuando se le escucha o le lee ver aquí vamos donde fallamos es fácil decirte oye por qué estás con esto no vales para nada este jugador no vale para nada por qué se ha pagado tanto y le pegas yo soy futbolista hace poco jugué en la misma cancha que juega hoy entonces es muy difícil para mí era de criticar así es difícil no puedes llegar y decir no es que es malísimo es que es un tronco como yo acabo de hacer ahorita que dije que los zurdos son troncos cuando no le pegan bien a la pelota bueno los presidentes nosotros sí nosotros sí que le pegamos bien y te pregunto ya en el momento actual de fútbol si tú pudieras darle el balón de oro a alguien ¿a quién se lo das? pero hay hay un jugador que marca la diferencia que es Griezmann hoy hoy el día es campeón del mundo todo lo que ha hecho con Atlético Madrid también hay otro jugador que ha estado en un nivel muy grande en los últimos años que es Luka Modric pero siempre hay uno por delante que es Messi entonces y Cristiano yo creo que también se puede poner en esas dos posiciones que te hacen complicado las dos posiciones que están Messi y Cristiano los últimos 10 años son así yo creo que hoy la gente ya piensa más de cambiar en esta dinámica es que sí es más como que la tendencia exactamente nadie discute de calidad de Leonel nadie discute de calidad de Cristiano absolutamente son los dos dos deportistas más importantes de la última década pero claro la gente creen que hoy hay que hacer otro valor y yo creo que el primero que sea elegido siempre va a ser criticado que no sea uno de ellos dos obviamente si que alguien tiene que llegar a hacer algo espectacular algo estilo Mbappé yo creo que no le ayuda la edad yo creo que tanto Neymar Mbappé que son más jóvenes ahora Dembele Maekom en Barcelona son la próxima generación de estos cuatro futbolistas que marcan la diferencia pero ojo en Inglaterra también hay muchos jugadores Salah está ahí Termini está ahí sí claro Salah está inclusive hay muchos materiales que están ahí en el fútbol italiano sí que está bajando un nivel poco más para abajo en Alemania ves después de las últimas derrotas de Bayern Múnich que hay una tormenta terrible en el fútbol alemán en el fútbol alemán no pasa por mejor momento por lo que pasó con la selección con selección entonces el hay una tendencia digamos en los próximos cuatro o cinco años sí digamos porque cada vez queda poco o sea cada vez queda poco de Messi cada vez poco de Cristiano y que vienen desde atrás viene Dembele y Maekom que son más jugadores más determinantes está Coutinho también está ahí sí pero luego ya tienes Mbappé tienes Neymar los jóvenes ahora de 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 pero hay viene una camada de diez jugadores sí que son impresionantes y que va a llegar un momento que van a tener que tomar esta pero ojo la gente también también tiene que entender que tanto Messi como Cristiano como Stojkoff como Maradona como todos estos jugadores que han sido históricos no son para siempre uno tiene que disfrutarlos en el momento que están en vez de criticarlos directamente yo creo que el juventud no entiende tres cosas en el fútbol yo les llamo niño rata que detrás del celular se ponen muy valientes y te empiezan a criticar y te explican cuando salen allá balón tiene pinchos el del Barcelona es el rey de los niños rata bueno vamos a ver de mi ex compañero vamos a ver a ver los juventud no entiende las tres cosas más importantes en el fútbol para subir arriba es muy difícil para subir a una montaña que cojas ahí donde está en el volcán tienes que tardarte tres días para subir arriba para caerte es fácil es fácil y rápido siempre ¿sabes que es más difícil? sí a mantenerte cuatro, cinco, seis, siete, ocho para estar así fantástico esto que le falta hoy en la juventud no saben mantenerse suben rápido y caen muy rápido sí o están acostumbrados a tener todo de manera mucho dinero mucha publicidad que hay nos vamos a ir a un corte ahorita regresamos sí, ¿hay café? ¿hay café? vamos a pedirle a nuestro productor a Martín productor no estás ahí siempre atrás de la cristal pero bueno nos vamos a ir a un corte y regresamos aquí a nuestra red invitado de lujo Kistro Stojkov ¿les caiga mal? ¿a tú cómo te cae? a mí me cae fantástico Kistro te estoy odiando más cada vez te lo prometo ¿más? pero es que toda la vida tenía esta imagen malvada desagradable de este jugador que ayuda a eliminar a mi selección en el 94 que le hizo la vida imposible al Real Madrid que hasta como comentarista de vez en cuando dices ¡ah! y lo conozco en persona y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica para mí así que yo yo personalmente se lo agradezco por haber venido de separar las dos cosas trabajo claro cuando estás ahí defendiendo mi territorio y cuando estoy fuera pero se nota que es una persona muy inteligente muy conocida de fútbol que ha aprendido de gente que sabe mucho y justamente eso estábamos platicando en este momento espectacular y yo creo que para empezar solo para cerrar mi parte quisiera este pues agradecerle que haya venido espero que se lleve la mejor experiencia posible de Guatemala es muy bonito hay muy bonitos paisajes tiene de todo ha visto ha visto ¿sí un poquito? ¿cuándo llegó? ayer ayer ah bueno ya le tocó dormir pero hay tiempo para conocer mucho más y fíjate que no me recordaba que yo llegué en el año 2001 a que jugar un partido de Chicago Fire ajá aquí jugamos ah pues sí es cierto se me había olvidado su paso en la MLS sí entonces no jugué aquí en este partido porque venía solo para estar con el equipo y estaba lesionado ah bueno venido aquí no me recordaba si era aquí o era otro país entonces ayer tenía la gente me decía no no 2001 tú estabas aquí en el hotel y nosotros te pedimos entrevistas tú ni conseguiste y todo eso yo todavía no vivía acá entonces por eso no lo recuerdo bueno pero es un gran país ojalá que tarde o temprano la gente que se ocupa de deporte gente que se ocupa de fútbol puede salir porque hay muchos diamantes ojo en estos países al centroamericanos hay muchos diamantes pero hay que salir necesitas a pulirlo esto es muy difícil en el fútbol no solo pensar de tener un coche de tener un viaje o cuando hay una reunión con FIFA y con con aquí todos esto ponerse corbata y estar ahí no no hay que trabajar por los jóvenes esto es un pedido para ojalá un día equipos que tienen en esta esta filosofía de países que han trabajado para volver de apostar con entrenadores de fuera de enseñar a los jugadores ex jugadores que quieren aprender para ser entrenadores de tener una academia de entrenadores o estos ex jugadores que quieren ser entrenadores irse en Inglaterra en España en Italia en Alemania a estudiar no solo de ver que marcamos un gol no 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 hay muchas más cosas para aprender para ser entrenador en especial lo que logró hacer su generación del 94 que salió de Bulgaria logró jugar afuera se formó y logró hacer esa generación gloriosa también hay importante digamos en estos países de poner la primera pedra antes hablamos de la masía que significa masía educar como vas a a vivir esto en tu vida no solo jugar fútbol no solo jugar fútbol porque Barcelona se inculca los niños van mismo colegio comen mismo entrenan mismo entonces en estos países de aquí porque no le hacen eso es un tesoro es un tesoro para un país que tiene 14 millones de habitantes en Guatemala y no hay cuatro zonas aquí en este país que dicen mira vamos a poner dormitorios para 200 personas acá 200 acá 200 acá 200 acá y de estos 800 niños no van a salir 10 para que jueguen imagina me imagino deberían de deberían un crecimiento y formación integral es muy importante dormir convivir diariamente juntos porque es muy difícil esto tienes que estar ahí tienes que enseñarlo cómo tiene que comer cuánto tiempo tiene que dormir cuánto tiempo tiene que recuperarse gente preparada para desarrollar un niño no es solo tirar con darle una pelota y a ver qué pasa tira con la izquierda tira con la derecha no señor hay muchas cosas antes de llegar para ser Messi hay muchas cosas que han pasado si no te salen como Hagi que solo la izquierda y nunca le enseñaron con la derecha pues estaba más complicado a ver nosotros tenemos la gran gran virtud aquí en el momento de países de éste que era cerrado pero muy disciplinado sí claro o sea en Bulgaria era comunismo pero claro mi equipo de TSK de Sofía era dependido de los militares y cada mañana llegaba a generar a las 7 de la mañana y tenía que ir a correr él mismo que mandaba en Bulgaria él estaba corriendo y luego nosotros venimos para entrenar él numeraba y si alguien falla ven para acá ¿por qué no estás afeitado? ¿por qué tienes pelo largo? disciplina 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 esto sí que es muy importante Jika Haji igual Jika Haji era el mejor equipo de la historia de Romania de Estiagua y fíjate que le pasó el más grande que hay sí claro pero mucha disciplina y mucho orden responsabilidad de cada jugador claro y lo comprendo hasta cierto punto mis abuelos tuvieron que salir de Rumanía que justamente es una de las razones por las cuales se hizo ya mi familia en México pero tuvieron que salir entonces por esa es la razón que me acuerdo bien de Jaji porque el comunismo no perdonó no perdonó pues pero yo personalmente estoy contento que me he hecho a sufrir me formó y a partir de ahí ya Barcelona me lo acogió me acogió para desayunarme mucho más como futbolista bueno comenzamos a despedir yo agradecerle que nos haya acompañado fue muy bonito se lo vuelvo a repetir platicar con usted y fantástico espero que no sea la primera ni la única vez que tenga la oportunidad de poder hablar con usted seguramente no será segurísimo segurísimo así que yo los saludo de mano pero de lejitos porque aún así no lo sigo queriendo tanto rompimos el hielo cuatro años consecutivos de ganar la liga de España el México sufrió que tiene que sufrir pero no pasa nada la primera vez siempre duele muy poquito porque el Madrid es tricampeón de Europa muy poquito muy poquito pero bueno duele muy poquito y por cierto aquí a su derecho va a encontrar uno de los barcelonistas más grandes que tiene este país hombre perdón que te han dado el España no te he visto perdón ahora sí ahora sí ahí está ahí está don Risto madre de Dios un merengue aquí entre nosotros sí pasa pasa esos errores pasan el turón no le comen por novedad pero tiene buena historia el muchacho tiene buena historia el muchacho me disfruté hay que respetar hay que respetar yo siempre digo que trabajo es trabajo claro pero afuera es totalmente diferente me disfruté mucho la entrevista que tuvieron la charla bastante entretenido hablar del pasado de Bulgaria lo que costó para esa selección formarse llegar al 94 el pasado en el Barcelona sin duda alguna Risto que le hace falta a Bulgaria ahora para volver a lo que era hace 30 años que falta muchas cosas muchas cosas pensamos hoy pensamos hoy para mañana no hay una estructura de fútbol fútbol base todos los clubes tienen fútbol base pero nadie nadie cuenta con estos niños porque le importa hoy de ganar la liga o ganar la copa y mañana no hoy entonces esto es un fracaso grande sí luego tenemos un gran problema que hoy no tenemos jugadores fuera de nuestro país para jugar hay seis jugadores que son Rusia el Azerbaiyán en Polonia por ahí por allá de las cercanías que son suplentes de los suplentes no el último que recordamos es Bérbato entonces de imitar Bérbato sí este fue el último que han salido con Stelan Petrov Marcin Petrov esta camada que han salido pero tampoco tampoco ha hecho nada en el fútbol o sea en selección que ha hecho absolutamente nada jugando 80 partidos siempre y que ha hecho esto sí que me duele porque tenían grandes cualidades tenían cosas importantes en el fútbol porque estando en Manchester United en Tottenham estando en Manchester City en Atlético Madrid estando en Celtic estando en Aston Villa tienes que tener calidad sí claro pero en esta calidad tienes que pero no juega solo pero no juega solo tienes que armarlo un grupo cuando no ganas nada en selección no haces absolutamente nada la última gran cita que fue en el año 2004 en la Eurocopa en Portugal tres partidos tres derrotas y a partir de ahí se acabó cuando vemos esta Nations League Risto se ve como una oportunidad tremenda para un crecimiento del fútbol búlgaro como así de la segunda y tercera línea europea porque se están midiendo con sus rivales directos con el objetivo de tener ascensos descensos a ver un crecimiento interesante acá en 10 años a mí me gusta a mí este en este proyecto de UEFA me gusta mucho digamos en esta Liga Naciones ¿no? porque una vez por todas se acabó de estos partidos que mucha gente hablan preparadas árbitros no compites te dejas perder esto para un futbolista es doloroso yo no me imagino esto que vengan a alguien y me dicen oye tienes que perder o tienes que ganar es imposible no hay chance para mí y esto en este proyecto de UEFA sí que me gusta porque por lo menos compites de ver dónde estás claro ¿no? entonces hay menos menos tiempo de pensar de tonterías hoy sí que tienes que ir a competir si quieres subirte a segunda categoría primera tienes que luchar o también tienes que luchar para no bajar una categoría más para abajo porque siempre luego de fase de clasificación para Eurocopa y para Mundial esto cuenta en reglamento y cuesta de la tabla que te va a encontrar para tu clasificación en la Eurocopa posteriormente tenemos todo en sus manos en este año que estamos jugando contra contra Noruega contra Slovenia contra Chipre los tres primeros partidos que le ganamos y todo el mundo en Bulgaria a la gran selección ya estamos ahí vamos a competir dos partidos y ahora tenemos que esperar hasta junio para ver quién le va a tocar a la fase de Eurocopa y otra vez vamos a pensar que si Noruega que era primero de nuestro grupo va a clasificar directo para Eurocopa y si no clasifica ¿qué pasa? otra vez cuatro años perdidos el problema es que no se respetan los procesos han pasado una cosa durísima hay que reconocer tanto en Bulgaria tanto en Rumanía en Yugoslavia o sea Serbia el Macedonia que se separó en Montenegro fíjate jugadores grandes pero el mejor de esta región ahora que es Croacia un país de tres millones de habitantes y se salen jugadores por todos lados y jugadores de nivel alto un nivel altísimo equipos top actualmente ahí sí que apuestan para fútbol base ahí sí que los jugadores jóvenes están jugando los diez equipos que están en la primera división te digo de verdad que hay uno o dos extranjeros no me vas a creer todos los jóvenes 18, 19, 20 para allá para adentro de vez en cuando te sale una generación del Zagreb que juega en Champions y empiezan a adquirir muchísimo más pero fíjate jugadores que estamos ahora en Rusia de selección de Croacia y donde juegan y todos son titulares indiscutibles líderes en cada uno y su posición yo te quiero hacer una pregunta Risto de las que sé te gustan responder de las que sé va con picante directo no sé qué pregunta te referís Estefan la UEFA actualmente y la cantidad de escándalos de corrupción que se están escondiendo hablo amaño de juegos de la Estrella Roja con PSG hablo del doping financiero del equipo francés del Manchester City casos de doping que mejor los engavetamos ¿qué te da pensar eso de la UEFA? ahí va la piedrita ahí va la piedrita para mi amigo allá ahí va la piedrita para allá a ver ¿cómo está la UEFA actualmente Risto? UEFA tiene que mejorar o sea tiene que tener mano dura o sea en Schiffering como presidente es un chico joven bien mueblado pero tiene que tomar la decisión clarísima si hay algo que tú detectas hay que liquidarlo hay que cortarlo yo no quiero que mi deporte se suce así yo no quiero la estrategia parece que es escondámoslo que no se sepa que no se entere la corrupción que estamos haciendo si no se entera ¿por qué? mi pregunta es listo que no sabemos que no sabemos y no vamos a saber muchas cosas no creas yo intento yo intento contra corrupción contra partidos contra árbitros porque son peores de todo pero ahora a ver con VAR se puede mejorar yo creo que sí se puede mejorar pero detrás de la del cristal que están ahí cuatro cinco seis dicen son ex ex de qué banqueros uno que limpiaba las botas ex árbitro y por qué no hay un ex futbolista me pregunta por qué por qué no hay uno que han vivido ahí que sabe que hay alguna razón siempre la inclusión de futbolistas dentro de organismos del fútbol claramente si a ver un árbitro a mí me dice esto no es penal pero digo a ver tú de qué sabes si me han pitado o no me han tocado tú de qué sabes que eres eres corrupto eres corrupto así yo tenía yo tenía oportunidad de hablarlo claramente que eres corrupto en francés directamente y del día al día y del día al día tú no puedes dejar de escapar esta oportunidad de mejorar en en el VAR tú tienes que tener jugadores ex jugadores que ha entendido de fútbol que han jugado muchos años allá por qué porque tú ves la primera jugada y digo es penal sí pero la primera hombre empiezan de ver una vez dos digo es penal señores penal claro o sea la licencia nosotros no le perdemos pero cuanto tú ves claramente que es un penal y luego árbitro dice no es penal qué quiere decir que alguien desde arriba le dice oye esto y otro sí o ponen demasiado literal la regla cuántas cosas han pasado en el fútbol el VAR ahí quiero ir a intereses de despacho intereses de gabinete el último mundial o sea pudimos decir muchas cosas Cristiano Ronaldo era para tarjeta roja contra Irán totalmente árbitro le ve árbitro le ve en el VAR y se asusta porque Cristiano sacó a María tarjeta María no señor si estroja estroja o sea un penal dices me escondo pero claro balón me toca aquí y balón va a hacer la portería es penal es un penal qué podemos discutir de eso nada no van a ver grabar por eso por eso te digo que hay que mejorar y estoy la línea de comunicación vamos la muy buena línea el UEFA y el FIFA ojalá que le va a poner para hacerlo en la mejor manera pero también gente que están detrás tiene que firmar un documento y dice que soy leal de mis palabras que yo le voy a decir ahí si no y fehacentemente cumplir lo que logran ver no luego caer a la interpretación cuando tienen tácitamente la imagen y la decisión está solo para ejecutarla pero fíjate cuando es muy evidente hace hace dos días atrás a un partido crucial en MLS en Estados Unidos es cierto sí Atlanta contra Red Bull sí el gol de Red Bull es gol leal es gol y dicen que es fuera de juego porque un chico estaba fuera de juego pero nunca entró para jugar la jugada pero nunca era el descuento para Red Bull y estaba 1-1 aquí al momento entonces anulas gol y luego ya te caen 3 sí te cambia toda la dinámica del partido al final sí señor porque moralmente lo siente el otro equipo te quitan un gol legítimo te frustras y se te acaba todo hay muchos de estos partidos que te frustran te recuerdas aquí el gol de Mitchell el mundial que entró un metro y salió y árbitro mirandado o gol de Maradona con mano sí claro hay muchas cosas muchas esas gol de Frank Lampard que ingresa 2 metros en el 2010 contra Alemania hay cosas que todo el 2002 si la gente o no era penal no era penal no sabemos todos el clavado de Robben que le duele a mí es un clavado para él a México le roban siempre y de eventos iguales el de Lucas ese era penal jamás penal jamás penal registro va que no era penal el de Robben contra México en el 2014 no era penal si ese árbitro le pitó yo pregunté a Robben yo fui para buscarlo y dijo que no fue un penal clarísimo pero donde va a ver que sabe que voy a caer como lo pita en ese momento es que eso es lo que dice es penal pero es que ahí no se marcan ya en el 93 no hombre ahí nunca se marcan los penales hay que mejorar hay que hacer las cosas bueno Risto mencionas la palabra mejorar nuestra realidad vos estás acostumbrado a lo que viviste como futbolista en Europa cuando vienes acá conoces un poco la idiosicracia de nuestros países y ves situaciones como las que se han vivido en este mes en Argentina con Boca River no hay culo que dice está tan metido la delincuencia común las mafias detrás de intereses de partidos de no se juega porque no se juega porque nos quitan nuestras entradas nosotros boicoteamos un partido y hablo de la afición de River y lo dicen como si nada porque nosotros somos parte del fútbol el aficionado que tiene la piedra en la mano siente que él es parte de un partido y que yo tengo la potestad de que no se juega porque me quitaron mi ticket y cuando todos queremos ser protagonistas y se lo quitamos a los 22 dentro del terreno de juego se arruina todo que tenemos que hacer en nuestros países Risto bueno hay muchas cosas que se ha hecho en Europa te recuerdas aquel fatídico día de Inglaterra que eran 5 años sin ir en Europa los equipos te recuerdas las vallas en el 85 que tenían unas vallas 2 metros de altura si mira a partir de ahora quitamos todo cero si un aficionado dentro 5 años no puede entrar ni una cancha en Inglaterra cuántas veces tú has visto un hincha que entra en entreno de juego cuántas veces un hincha que tira una moneda fue en disminución fue en disminución hay disciplina hay mano dura a veces entran encuerados pero solo para tomarse la selfie da igual pero a ver hay casos muy estados en la premier no en la premier es rarísimo muy raro que puede entrar un tipo muy raro un partido amistoso quizás menos prisión de la policía menos prisión de los guardias todo esto uno se escapa para hacer un selfie como otro día que pasó en Argentina cuánto 50 mil personas en el campo y a un chico quiere entrar en el campo en el boca para sacarse una foto con el esquelocho pero de eso a que se metan 500 faltaba nada faltaba nada seguimos en la anarquía fíjate desde afuera que están 50 mil dicen mira caray este chico entró y nosotros que ahí tienes que tener más cuidado con la simbilidad que es escudo de respetar en contrario pero te digo otro día me sorprendió muchísimo o sea estaba asustado que va a pasar más allá esto no es fútbol hay odio hay odio y no debería pero déjalo hay discriminación pero déjalo vete ahí con los hijos para disfrutar una cancha claro y ya no se puede ahora no puede ser tú vas a llevar tu hijo lo dije en los primeros 15 minutos acá no se puede no se puede no se puede tú en tu tiempo Risto fuiste de los más queridos por los boys of nois en Barcelona te amaban te idolatraban por tu espíritu por tu garra por lo que mostrabas pero en determinado momento esta gente se tuvo que ir también claro no sé si es la puerta creo que es la puerta el que lo saca se tienen que ir el último año de señor de señor núñez creo en los primeros años de 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 como presidente se tomó una decisión clara pero ojo hay muchos de estos de boys of nois y están ahora dentro del terreno de juego pero un comportamiento diferente claro hoy en día no son parte de la agrupación pero siguen teniendo espacio están ahí logran modificar su comportamiento esto demuestra la voluntad de los boys of nois esto yo le aplaudo yo le aplaudo porque también son parte de esta historia de fútbol con barcelona no solo los futbolistas o entrenador o presidentes o sea que sea todos somos partes yo le aplaudo porque son gente que aman en barcelona le quieren y al que el momento eran diferentes momentos de la vida de nosotros y estos chicos o las chicas ha cambiado esta postura y te digo yo estoy muchas veces en barcelona me acerco le veo me saco las fotos con ellos me voy a tomar una cerveza y de verdad que son impecables impecables es muy difícil es muy difícil de cambiar porque tú ves un bolletón y tatuaje por ahí por ahí pendiente pero claro la mentalidad y sobre todo el mensaje de fútbol con barcelona porque luego se han cambiado muchos presidentes pero el mensaje como fútbol con barcelona hacia estas personas le han dado fruto y también propio propio aficionado le entendió que somos mes que un club vamos al mismo lado si quieres apoyar apoyas ven conmigo si no ahí está la justicia ahí está la justicia estoy contento que esta gente ha aprendido de convivir los momentos duros y ahora sí es el camino son los mismos que están animando ahora si claro pero simplemente con otro nombre y con otro comportamiento esto es más importante y tienen voluntad de cambiarse listo se viene una jornadita más de champions nosotros casi nos venimos despidiendo ya esta pregunta es obligatoria para un barcelonista de cepa somos primeros en el grupo a qué pinta ya clasificados octavos a qué pinta el barcelona Ernesto Valverde este año tanto sub y baja partido bueno viene Messi dos partidos y no se gana cómo ves este en el fútbol en el fútbol todo puede pasar o sea cuando se gana Valverde es mejor cuando se pierde tiene que marcharse hay que cambiar este hay que cambiar otro no somos una familia el momento el momento duro momento malos que cada jugador pasa en cada equipo nosotros siempre apoyamos ayudamos porque sabemos que no siempre en esta vida en la carretera tiene asfalto claro un bache tiene una pedra te caigas te levantas y vas yo creo que Barcelona tiene un equipo competitivo siempre y cuanto no hay lesiones siempre y cuanto no hay sanciones para mantener en este ritmo de de competir entonces ahora sí que han bajado porque porque MTT estaba lesionado sí claro las lesiones la cantidad de partidos son más entonces hay que mantener Daniel estaba lesionado ahora que está ahora que está fuera Luis Suárez Poutinho está fuera por una dos tres partidos ahora se lesiona Rafinha entonces hay muchas bajas y claro antes que estábamos hablando el fútbol base donde está ahora claro ahora ¿a quién te vas a apoyar si no tienes de fútbol base? en los del B en los pocos del B si no hay claro están en tercera si no hay pero yo creo que este año sí que le toca de Champions yo creo que sí este año ¿crees que es el año? sí que los ojos están allí la liga yo creo que sí yo creo que el año sí que toca porque fíjate el número que hay ocho y uno nueve y uno diez y dos doce ajá así que más o menos vamos por ahí ahí va pegándose bueno ahí está ahí está don Risto a ver para irnos en esta plantilla me lo vas a decir tú ¿quién es Risto Stochtkow en actual Barcelona? ¿quién es? ¿quieres que te lo diga yo antes? hay una una letra que está escrita ajá fútbol club Barcelona el escudo sí ese es yo te veo más como Arturo Vidal actualmente te tachó de machetero te tachó de machetero no bueno éramos fuertes Risto éramos fuertes Risto eras el el Casemiro no no ya estás del otro lado Casemiro ya es un nivel más alto pero Arturo Vidal imposible te corta te genera tiene gol imposible no no se parece a ti no se parece a ti a mí no me gusta comparar ya le pregunté y no le gusta comparar no me gusta te digo que las tres letras ahí que son fútbol club Barcelona es más importante ¿por qué? porque gracias a este club crecimos sí o sea ¿qué vas a comparar uno que no no juega primero y no juega en mi posición? no puedes comparar sí absolutamente no puedes comparar Messi con otro porque juegas diferente claro o sea por eso digo que nosotros vivimos en esto que pone ahí frente de de la tribuna Messi un club da igual que está entrenando de juego da igual que sea entrenador da igual que sea presidente más importante 120 mil personas que están fuera esto sí que son mucho más importantes que nosotros cuando estamos abajo es así es así lo tengo muy claro me gusta y mucho listo gracias por acompañarnos tenemos una charla extensa linda que tuvimos con tu persona un mensaje para los guatemaltecos que nos escuchan y nos ven bueno yo siempre le digo que hay que apoyar los niños jóvenes hay muchas empresas muchos mucha gente que quieren apoyar y ayudar fundaciones y yo creo que el el propia federación o propio ministerio de deporte tiene que ocuparse más de de la juventud para darlo verdaderamente el camino de enseñarlo donde tiene que ir y si no hay gente preparada a que busques otros países que vengan acá para enseñar cómo se hacen otros países para crecer ahí está ahí está palabra de don Risto Tocco gracias por acompañarnos Risto un placer tenemos champions tenemos champions así que nosotros nos despedimos y bueno yo nos veo mañana en nuestra red 930 vamos Roma chau chau